El Servicio de Radiodifusión Nacional Sobre, por su emisora AMCX6, presenta Música y músicos del Uruguay, un encuentro con la obra de compositores, intérpretes e instituciones que han forjado la historia de la música culta uruguaya desde el año 1802 hasta nuestros días. Es un ciclo preparado y conducido por Jorge Ángel Arteaga. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo que hoy comprende el vigésimo noveno encuentro con la compositora, con la música, con masúscula, René Pietafesa. Bienvenida, como siempre. Gracias, achián. Y antes que nada, queríamos sacarnos una, hacer una pregunta a propósito del próximo viaje, del viaje anual que prácticamente hace René Pietafesa a Europa y más concretamente a Francia en primer lugar. Sí, sobre todo voy a Francia, aunque ahora también voy, la última vez fui también a Italia y ahora voy a ir también a España e Italia. Pero sobre todo en Francia voy a hacer una linda actividad en el sur de Francia, porque me invitaron, yo ya les conté cuando pasamos en uno de los encuentros contigo aquí, que pasamos una obra que yo improvisé en un órgano en Manosk. Bueno, el año pasado, no, el otro, me invitaron a un festival de videos que se hace en la ciudad de Manosk. La ciudad de Manosk es una ciudad chiquita, preciosa, de algunas dos horas de Aviñón, que Aviñón ustedes conocen bien, no solamente por el puente de Aviñón, sino que es un lugar donde se hacen grandes festivales de teatro. Y en esa MJC, que es la Maison de la Jeune de la Cultura, Casa de los Jóvenes y de la Cultura, se hacen actividades muy interesantes y siempre me invitan. Y en esa ocasión, en ese encuentro anual que hacen de videístas de todo el mundo, donde muestran videos con todas las tendencias y se arman unos debates lindísimos e interesantísimos con el público, con toda gente que viene de todo el mundo, a mí me habían ofrecido la posibilidad, porque les gustó mucho, de hacer un primer video que hice, que se llama Monte Video, con Gustavo Arnoletti, de TVO. Y justamente en ese video, hablaba, no solamente de la esperanza, porque conseguimos hacer un amanecer con los mismos colores que un atardecer, o un atardecer con los mismos colores que el amanecer, como símbolo de que todo atardecer es un nuevo amanecer. Es realmente un mensaje de esperanza, con la silueta de Giorginio, un arte tocando contra las colleras arandías, ya los tambores, también hicimos muchas cosas características de Monte Video y planteamos la posibilidad de conseguir la paz, si se hacía una especie como de recuento de las cosas, si quede yo. Y tuvo mucho éxito, y durante ese festival, yo abrí el festival, porque estaba todo bajo el signo, como dicen los franceses, del Quetzal. El Quetzal es el pájaro que representa guatemaltecos, que representa la libertad. Y para abrir el festival, yo hice una intervención sonora con una cinta magnética y con piano, con un texto que se leyó allí, Marc Mercier, el organizador del festival, muy lindo, poético, sobre el Quetzal. Y este año también me vuelven a invitar. Entonces, este año, yo voy a hacer un concierto, donde voy a tocar el piano preparado, con una cinta magnética y juego de luces, donde el tema es las voces de todos nosotros hablando, cantando, cantando, sufriendo, teniendo esperanza, profetizando, hablando entre nosotros, grabada, que estoy haciendo, y con sonidos del piano preparado, que me permite también toda una gama muy especial de sentimientos y expresiones, expresando un poco todo lo que estamos sintiendo en este momento nosotros acá. Y también otro concierto voy a hacer con obras contemporáneas latinoamericanas, del siglo XX y más actuales, y obras mías. También voy a tocar Villalobos, voy a tocar Ginastera, voy a tocar Guastavino, voy a tocar Fabini, voy a tocar Cruz de Mocte, voy a tocar Tossard, y entonces voy a tocar Carmen Barradas, y obras mías, porque a ellos les interesa siempre mucho que yo les lleve, y a mí me gusta mucho tener esa misión un poco de ir llevando la música nuestra en todo lo que fue siendo la evolución de nuestra música. También voy a tocar música popular, que siempre hago, sus dos géneros, a lo largo de la historia nuestra, y llevando un poco las últimas cosas de nosotros también, que se estrenan acá, y que ellos no tienen para nada la posibilidad sino de escucharlos. Y entonces en ese va y ven, que siempre hago, como tú decís, cada año, yo llevo las cosas que me parecen que importan que escuchen nuestras de acá, lleno de energía allá también, porque son encuentros muy productivos. Estimulantes, te hacen pensar además con esto de los audiovisuales, que es una expresión actual muy interesante, porque tenés los sonoros, pero tenés también la posibilidad de la imagen y la posibilidad del lenguaje y dejar cosas abiertas para que todos pensemos juntos qué es lo que significa realmente todo lo que está pasando con la especie humana, ¿no? Y con la naturaleza y con todos nuestros problemas y nuestros también logros. Y entonces es una cosa muy efervescente que sucede allá. Y después me voy a París a hacer un concierto también de tangos y milongas, capaz que lo vuelva a hacer, todavía no me lo confirmaron, en la Peniche Daphné, que es aquella barcaza que ya pasamos también, tangos que yo compuse que es esa barcaza divina que está abajo de Notre Dame, para hacer tangos y milongas con una cuerda de tambores que van a tocar conmigo también. Y voy a hacer otro concierto con obras mías y con obras y con Mozart, Chopin, Debussy, Piazzolla y la Marque Ponce, para piano. Y también me voy a decir que en el sur de Francia me invitaron a hacer un compact disc con obras para piano, mías. Entonces tengo bastante para estudiar, para componer y para estudiar de aquí al 3 de noviembre que me voy. Y René Pietra Fiesa, ¿cómo hace para tener tiempo para todo esto? Porque no es esto exclusivamente, naturalmente, ya sabemos la actividad tuya. Es que soy eso, soy eso. Nací para estas cosas. Antes que nada nací para querer mucho a la gente. Y después para expresarme a través de todos estos años. Y para quererme a mí misma y a la vida también, porque quiero mucho la vida. Qué suerte para nosotros, ¿eh? Qué suerte para mí también. Y entonces, después me ingenio para entre todo lo que trabajo y qué sé yo, siempre componer y estudiar yo. Porque como esto, con esto de ser intérprete y ser pianista, organista, croquisinista, etcétera, etcétera. Yo tengo que estudiar mucho porque tengo que estar también pronta técnicamente para abordar los instrumentos, ¿no? Sí. Claro. Entonces me ingenio para ir llevando mi tiempo y que me permita también un margen de libertad porque, ¿sabes? Cuando creas no podés tener un horario. Eso te surge en momentos. Pero me ingenio para que eso, cuando eso suceda, que es mucha elaboración, como dicen muchos grandes compositorios, pero es mucha inspiración también. Es un momento, en un momento determinado no sabes por qué tenés que hacer eso y no otra cosa. Me lo hace ingenio para que ese momento yo pueda hacer eso y liberarme de otras tareas, ¿no? Eso es una buena conductora. Es decir, tengo que ingeniarme para eso, ¿no? Además, eso crea no solamente energía, sino una euforia que creo que impulsa definitivamente. La creatividad y la creación y el expresarse y poder hacerlo, yo siempre digo que es una cosa esencial en el ser humano. Por eso es que todos los nenitos tienen que tener espacios donde sientan esa libertad y esa posibilidad de crear el mundo, ¿no? Claro. Sí, lo tienen que tener desde chiquitos. Es una riqueza grande que tenemos todos los seres humanos. Bueno, pues vamos ahora a escuchar. Vamos a hacer un pequeño intermedio ilustrando qué período. Mirá, vamos a hacer una pequeña cosa y es que como nos quedó por ahí una obra que a mí me gusta como, más o menos, la habíamos hecho en la versión para guitarra y cinta magnética. Sí, ya sé. En 1980, por ahí. 80, justamente. Que se la dediqué a Milka Rodríguez Inda y para mí es un gran guitarrista que no se escucha demasiado por ahí. Es un ser muy sensible y con unas posibilidades de matices en la guitarra muy especial y que ha hecho libros interesantes sobre las maneras de tocar la guitarra contemporánea. Es un gran pedagogo. Vivió mucho también en la quinta como otros grandes músicos. Y se dediqué a él porque tuve ese privilegio de poder trabajar con él cerquita donde yo decía esto se puede hacer, me parece, y él me mostraba esa cosa linda de trabajar con el intérprete y él es muy, muy receptivo y muy sensible a Milka Rodríguez Inda. Y después le hice una versión para guitarra sola, que grabó posteriormente, porque fue posteriormente, hace apenas unos años, ahora cinco o seis años, que hice una versión para guitarra sola, donde todo lo que pasaba en la cinta magnética lo tiene que hacer él solo, mucho más difícil, porque, por ejemplo, yo había grabado las partes con un arco de violonchero, él frota las bordonas y las cuerdas graves de la guitarra, que para hacer un bajo continuo así que a mí me interesa hacer. Había grabado primero una cinta magnética más otros efectos. A veces tenía que ingeniar para tomar él en vivo el arco y hacer esos sonidos y después hacer lo que tenía que hacer con la guitarra. es mucho más difícil técnicamente, pero lo logró. Es una pieza para guitarra, también dedicada a él y tocada por él en mil novecientos, más o menos, noventa y cuatro, por ahí, que le hice esta versión para guitarra. Vamos a escucharlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Entonces volvamos Volvamos entonces Vamos a disfrutar Gracias por ver el video 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 Este ha sido Ketzal Un ritual Que en el año 2000 Creada René Pietafiesa Sobre música electrónica Sobre no Sobre tomas acústicas Y un montón de instrumentos Sintetizadores y todo, fui haciendo toda una construcción que es esta idea así de un poco de lo que pasa todo en América Latina y todo así que se siente, que tú lo sentiste muy bien y lo hice con Fernando Pareja que es el ingeniero de sonido y que quiero tanto y que hago todas las músicas de teatro con él bueno, con Fernando hicimos toda esta construcción antes de irme a Francia en el 2000 al cual le agradezco mucho pero pienso que bien podría ser considerado es un ritual, pero es prácticamente un poema el equivalente a un poema, es sinfónico es un poema, sí porque dio una sugerencia latinoamericana tremenda se oía, se sentía y tú dijiste una cosa linda yo también la sentí como que estaba por encima del continente y se escuchaban las sonoridades de todas las Américas se escucharon cosas inspiradas en la selva los sonidos, los instrumentos en las escalas de los indios quiché de Guatemala que también hice esos temitas que se escucharon en el silofón y en la marimba y yo pienso que esto tiene que haber entusiasmado al público europeo cuando tú lo presentaste les gustó mucho, sí les pareció muy sugerente y los emocionó, la verdad yo pienso que es uno de los caminos importantes de comunicación creo en eso también creo en eso, sí bueno, nuestra embajadora en Europa va a seguir ahora con nuevos elementos con nuevas creaciones me voy ahora y voy a hacer esta cosa rapidito lo digo, es un encuentro ellos pusieron concierto René Pietras Festa Bonet Uruguay en medio de los videos y todo eso yo le puse el encuentro o Rencontre en francés Rencontre Toujours Rencontre siempre reencuentros en la multiplicidad de los sonidos y de las voces para piano tinta magnética y luces y es con la ya dije con las voces de la gente que de aquí los sonidos de otra realidad posible y de la poesía que para mí unifica y transforma con sonoridades así del piano y bueno es un homenaje que también hago a todos nosotros y que los llevo para allá porque ellos me reciben muy bien son muy receptivos y después hay una comunicación muy interesante entre todos y gracias Arteago por todo lo importante para nosotros suerte adelante no hay necesidad de decirlo y para luego de ese viaje vamos a tener un gran equipaje de muchas cosas deliciosas para poder no solamente diga piños sino instruirnos muchas gracias maestra René Pietra Feza será hasta entonces hasta nuestra próxima edición sigan disfrutando de la buena música y muchas gracias el servicio de Radiodifusión Nacional Sobre por su emisora AM CX6 presentó Música y Músicos del Uruguay es un ciclo preparado y conducido por Jorge Ángel Arteaga